Muy buenas, soy Dase, diseñador gráfico y muralista, y hoy quiero compartir con vosotros algunas ideas sobre vivir del arte. Creo que es un tema que está bastante verde en nuestro país, siempre nos intentan desviar del arte porque dicen que debemos estudiar otra cosa que tenga más salidas o que dé más dinero, y yo creo que esa idea está equivocada y que si realmente se te da bien y te gusta el arte te tienes que dedicar a ello. Por eso he decidido hacer este vídeo de 3 maneras de vivir del arte. Antes de nada me gustaría invitarte al FIU, Festival de Creatividad Emergente, que se celebra la semana que viene el 17 de mayo en Barcelona en la Sala Bars. El año pasado ya estuve en este evento, su objetivo es impulsar y promocionar a jóvenes creativos, a talentos emergentes, y la verdad es que me lo pasé muy bien, conocí a mucha gente muy crack, y para que negarlo se respira un ambiente de fiesta que está muy bien. Además, este año tengo el honor de ser uno de los ponentes, así que si vienes podrás verme hacer el ridículo delante de casi mil personas. Ahora sí, vamos a ello. Una de las maneras de vivir del arte es vender tu obra. Es una de las maneras más valoradas por los artistas porque suele significar no tener condicionantes a la hora de expresarse, es la manera más libre de crear. Lo difícil de vivir del arte vendiendo tu obra es que necesitas o a un público que valore mucho tu trabajo y que esté dispuesto y tenga el poder adquisitivo para pagar por él y que tú puedas vivir con esos ingresos, o necesitas un público más grande que te pague poquito por un trabajo más pequeño o por reproducciones. Para vender vuestra obra podéis tirar por varios canales. Una es utilizar una plataforma que ya exista para vender obras de creativos o de creadores, y la otra es montar vuestra propia tienda online, que obviamente requiere una mayor inversión de tiempo o de dinero, pero supone mayores beneficios, o por lo menos en un principio. Otra manera de vivir del arte es realizando proyectos por encargo, es decir, bajo la petición de un cliente. Este tipo de trabajos suelen tener una serie de condicionantes o requisitos, ya que responden al objetivo que tiene nuestro cliente. Esta manera de vivir del arte me parece muy interesante porque te vas a enfrentar a retos, vas a aprender mucho de la relación con los clientes, y además pues también es un proyecto que al ser a medida tiene un valor añadido y un coste más elevado. Por último, la tercera manera de vivir del arte que te voy a enseñar hoy es la de la formación. Si te has especializado en un campo y tienes experiencia, habrá gente que esté dispuesta a pagar para que compartas con ellos tus conocimientos, tus experiencias y en general aprender de ti. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, me gustaría saber lo que opináis de estas maneras de vivir del arte, o si conocéis otras o tenéis alguna duda me lo pusierais en los comentarios. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos el próximo jueves. Chao. 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 Gracias.